Hola, muy buenos días. Pues vamos a hacer un balance. Después de todas estas borrascas y hemos estado mostrando la crecida de esos ríos, del Pirineo y la situación de los embalses que en poco tiempo han aumentado de forma exponencial su nivel de agua, ¿en qué situación se encuentra la cuenca del Ebro, Marisa? Pues como siempre evaluamos y gestionamos ese nivel conjunto de la cuenca completa, como bien has indicado. Bueno, es verdad que en la zona donde más ha llovido ha habido acumulados hasta casi de 600 milímetros, que es muchísimo, en la zona pirenaica y las cabeceras que han tenido estas crecidas más notables, los afluentes Aragón, el Zinca, el Éxera, como afluente de Zinca también, el Gallego, y nos han dejado al final un incremento de agua embalsada en los volúmenes que computamos a nivel global de toda la cuenca. Estamos ahora en un promedio de un 47%. Es verdad que este 47% es para la cuenca completa del Ebro. Hay zonas, incluso por debajo de la media, es toda la margen derecha, que estamos hablando un poco de ella, que se mantienen valores en torno al 39% por debajo de los mínimos de estos últimos cinco años. Sin embargo, en la margen izquierda, pues estamos, como habéis comentado, embalses como Yesa están al 79%, Barasona prácticamente les será al 100%, Zinca mediano también está en dos porcentajes de enalo, 75%, 65%, y Búbalanusa pues igual, están al 95%. Para que os hagáis una idea del volumen de agua que las precipitaciones han dejado en los embalses, en este volumen almacenado, hablamos de que el sistema grado mediano pues tiene de nuevas, en la última semana, 150 hectómetros cúbicos. Esto sería como un campo de fútbol con una altura, un cubo cuya base fuese un campo de fútbol cuya altura son también 100 metros. Eso es un hectómetro cúbico. Pues 150 de estos. 150 han entrado tanto al sistema de Yesa como al de, es decir, a la cuenca del Aragón como a la cuenca del Zinca. Como consecuencia, hubo crecidas notables, pero al haber capacidad de almacenamiento, como bien habéis dicho, pues estos embalses han dado un vuelco totalmente. Estamos en una situación ya cercana al promedio. En cuanto a volumen embalsado, en promedio digo la cuenca del Ebro, con grandes diferencias, que en esta época del año solemos estar en torno a ese 50%, pero con mucha diferencia, con 10 puntos por abajo de la zona margen derecha, donde podemos dibujar una línea imaginaria, Calatayú, Zaragoza, Monzón, donde apenas ha llovido. En la parte suroriental de la cuenca del Ebro no ha llovido prácticamente nada en el mes de octubre. Y en estas últimas tres semanas, donde las lluvias han sido copiosas de la mitad noroccidental de la cuenca, pues hemos visto cómo han crecido los cauces, los afluentes se iban con bastante caudal, sobre todo los pirinaicos, y sobre todo el volumen de agua embalsado ha dado un vuelco a la situación. Ya no estamos bajo los niveles de promedio de los últimos años, sino que estamos ya acercándonos a esa media y, desde luego, por encima de los mínimos, tanto del año pasado como del 2019, que fueron años, como habéis comentado también, bastante secos y con volumen de agua embalsada, pues inferior a la pandemia. Por lo tanto, las previsiones no son tan malas. Si esto lo comparamos con un enfermo, con un paciente y hablamos de su estado, si en algún momento este verano fue una situación crítica o antes del verano, poco a poco ha ido mejorando este enfermo hasta estar estable. ¿Cómo lo podríamos definir, Marisa? Podemos distinguir. Al final, la gestión, que aquí abordamos la cuenca completa, luego cada uno, hemos escuchado portavoces, mira su cuenca, su afluente, con lupa, es lo que le afecta. Todavía hay zonas en sequía natural prolongada, la margen derecha. Hablamos del Jalón, del Huerva, del Guadalope, del Aguas Vivas. Todos estos afluentes están en sequía prolongada, natural, sequía por falta de precipitaciones. No así en la margen izquierda, pero la derecha todavía está bajo umbrales en medios tanto de margenamiento como otros índices que valoramos, en torno a las precipitaciones sobre todo, que han tenido que aún están en esa situación de sequía. Hay zonas, lo que llamamos escasez, que son otras variables que contemplamos en el parte de sequía mensual, pues como están en situación bastante grave la cabecera del Ebro, el bajo Ebro, pero sobre todo el Segre y sus afluentes, es bien zona de Cataluña ya, pero hay zonas estructuralmente que en este momento continúan en sequía, en situación de emergencia. Y algunas, como en el caso de Aragón, como la cuenca del Huerva, todavía están en situación de alerta, por escasez. Como digo, la situación es variada, sobre todo en la zona noroccidental de la cuenca, pues efectivamente ya se ha visto agraciada con estas lluvias, pero estos frentes que han sido en estas últimas tres semanas bastante copiosos y cuantiosos en cantidad de lluvia, es posible que sigan incrementando. Hoy mismo hemos tenido un pequeño episodio que ha podido dejar 10, 15 litros por metro cuadrado y sobre estos volúmenes adicionales, con un suelo ya bastante empapado, es decir, se van a generar caudales, vamos a tener sucesivos frentes, no grandes, tan grandes, tan copiosos como los anteriores, pero sí que irán dejando sucesivas lluvias durante el fin de semana, a diez días vista, que es lo que hacen los pronósticos meteorológicos más afinados, podemos ir diciendo que va a haber nuevas aportaciones, es lo esperable en esta época del año. Luego ya cada frente pues irá dejando en distintas zonas de la geografía de la cuenca del Ebro mayor o menor cantidad de lluvia. Esperemos que alguno de estos frentes, no los que a priori estamos viendo inmediatamente, pero sí que se acerquen más hacia la zona sur oriental de la cuenca, que en este momento es la que tiene ese déficit, esa sequía. Justo hemos mencionado las lluvias hace una semana, vimos esos ríos del Pirineo de los que la propia Che avisó de esa crecida extraordinaria, pero que no llegaron a provocar daños finalmente, apenas algunos, pero fueron puntuales, fueron anecdóticos. Siempre que crecen los ríos estamos muy atentos porque hemos visto consecuencias trágicas, podemos decir, no donde se produjeron, pero sin otros puntos del río. ¿Está previsto alguna otra crecida extraordinaria como estas que hemos visto, que no han causado daños? No, las causas, como siempre las crecidas, son las lluvias intensas. Las que se prevén son de menor intensidad que las de las últimas tres semanas, que han sido varios frentes consecutivos, y es evidente que el seguimiento que aquí hacemos y es público a través del sistema automático de información hidrológica nos permite observar tanto las precipitaciones que automáticamente se están produciendo en toda la cuenca del Ebro como en los caudales que generan. Es verdad que las precipitaciones previstas ahora no van a dar lugar a grandes incrementos de caudal. Sobre todo, hay que ir analizando, y con este seguimiento diario que se hace y esas previsiones que también incorporamos con nuestros modelos en el SAI, pues con estas previsiones vamos observando, a partir de la meteorología prevista, cómo irán evolucionando estas crecidas, estos caudales, en los afluentes donde tenemos monitorización. Las estaciones de aforo que ofrecen este dato de nivel y caudal en cada uno de los afluentes de la cuenca. Es verdad que la evolución depende de muchas variables. Una de ellas, y en este caso ha cambiado respecto a hace dos o tres semanas, es la humedad del suelo. No generarán los mismos caudales las lluvias que a partir de este momento caigan sobre distintas subcuencas, porque ahora el suelo, al estar más empapado, con más facilidad esa precipitación generará caudales en los principales afluentes y en los secundarios también. Todo dependerá, al final, de la circunstancia, de dónde suceden estas lluvias y en qué cuantía. Pero, como digo, a priori, a diez días vista, no estamos en una situación ni siquiera de crecidas ordinarias, no va a haber grandes aportaciones de lluvia que generen caudales altos. Bueno, pues Marisa Moreno, jefa de Hidrología de la Confederación Hidrográfica del Ebro, gracias por habernos dedicado estos minutos en aquí y ahora. Un saludo. Gracias. Un saludo, gracias.